Pasado en un paraje del Cerro de la Estrella, en Estapalapa, fueron encontrados dos cuerpos. Tenían marcas de mordeduras de perros. Hoy la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal realizó, sí, un operativo en busca de estos perros que se refugian en cuevas y grietas de ese Cerro de la Estrella. Esta es la crónica. La Procuraduría de Justicia Capitalina confirmó que una mujer y un menor de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado sábado 29 de diciembre en el Cerro de la Estrella, murieron a causa de mordeduras de perros salvajes. Los certificados médicos señalan que los cuerpos de las víctimas presentan múltiples lesiones por arrancamiento, todas con características de haber sido producidas antes y después de la muerte. La mañana de este lunes, 100 elementos de la Brigada de Vigilancia Animal de la Policía Capitalina realizaron un operativo de captura de perros salvajes en cuevas y grietas del Cerro de la Estrella. Fueron capturados 25 animales, 10 hembras y 8 machos adultos, además de 7 cachorros. Por la tarde, peritos de la Procuraduría Capitalina iniciaron diferentes diligencias. Este es el centro de control canino de Iztapalapa, en donde los 25 animales capturados en el Cerro de la Estrella fueron traídos para practicarles diferentes exámenes periciales. A fotografiar básicamente a los perros que se encuentran relacionados con la averiguación previa de los homicidios. ¿Alguno de ellos se mostró agresivo? No, me parece, me estaban comentando que uno de los perros mordió un policía, no, no sé. Otros peritos en química forense buscarán rastros de sangre humana en el pelaje de los animales. También harán análisis de jugos gástricos en los estómagos, buscando rastros de las víctimas. La Brigada de Vigilancia Animal realizará operativos de captura de perros salvajes en el Panteón Civil de San Nicolás Tolentino, en la tercera sección del bosque de Chapultepec y de San Juan de Aragón. El jefe de gobierno del Distrito Federal anunció el inicio de acciones para evitar la proliferación de perros callejeros. Es que vamos a hacer una intensa campaña para esterilizar mascotas, evitar que pueda haber grupos de animales como en este caso que pudieran generar algún tipo de problema para la sociedad. Para evitar riesgos, las autoridades sugirieron no acudir al Cerro de la Estrella. Juan Francisco Santa Ana, Noticieros Televisa.